oigan cuál es el problema con Bartolomé Pujols o Pujols y por qué se trata de un caso sumamente interesante voy a hacer la síntesis porque tengo una bomba que revelar y lo voy a hacer en este mismo comentario pero será al final ustedes no se imaginan por dónde a este segundo va este tema que inicialmente yo lo descarté por verlo como que se trataba de un peso pluma pero no me equivoqué esta vaina es grande en verdad señores Bartolomé Pujols se le cayeron los palitos y por qué digo que se le cayeron los palitos porque si usted viene a un partido y no tiene un liderazgo interno bueno pues usted viene de fuera con una base una conexión un networking social que lo avala y que ya sea la dirección política o incluso presidentes se dicen bueno él no es fuerte internamente él no es un PRMista pero viene de la sociedad civil donde tiene un liderazgo tangible potable y orgánico hay que darle su lugar al muchacho el partido gana esa fue la premisa que se utilizó para no sólo abrirle espacio sino para darle un cargo de director general del principal organismo que se encarga de cara al estado de velar por las políticas de tecnologías de la información que eso es la óptica le pusieron una g ahora pero bueno entre una p creo o una c qué sé yo el punto es que esa es la carta o las credenciales de Bartolomé pero qué ocurre cuando se descubre que eso no era más que una finta y que el activista social tenía los pies de barro porque porque externamente no fue más que un usurpador que se montó en términos pragmáticos o guiado por el etos del pragmatismo en esa ola y supo ser un buen suplantador e hizo el correspondiente trabajo de relaciones públicas y de repente entonces esos activistas ven que usted es premiado con un cargo se sienten traicionados inevitablemente porque ellos ven como de repente el individuo que con el cual nunca hicieron química y que todo el tiempo ningunearon porque lo vieron como un coge cámara como un coge foto ahora es el funcionario ahora es el gerifalte de un organismo del estado un burócrata eso comienza a crear resquemor y con el tiempo es insostenible este conflicto estalla y me tocó por accidente ser copartícipe de conversaciones de amigos cercanos del propio bartolomé en donde se criticaba algunas de las designaciones de contrataciones a las cuales les ponían un asterisco entonces hay un conflicto externo pero lo otro es que lo he dicho la reelección anda buscando la parte débil por donde cortar la soga ya se acabó la materia prima en la oposición para sostener la lucha contra la corrupción jugo veras y ahora bartolomé pujolos independientemente de que lo digo sobre todo por el caso de hugo independientemente de las posibles o no culpabilidades y luego en el caso de bartolomé pero aquí hay un libreto y el muchacho me refiero a bartolomé ha jugado de manera inexperta no ha sabido olfatear lo que hay en el ambiente y como todo ser humano y más si es funcionario ha cometido sus erratas solo que no es verdad que la reelección va a coger un tiro por él la reelección puede coger un tiro quizás por el ministro de obras públicas puede coger un tiro quizás por el director de impuestos internos puede coger un tiro quizás por el director de aduanas pero nunca por el director de la óptica ese no es el juego del poder ahora dicho todo esto a lo que voy bartolomé pujolos implementó una especie como de plan para salvar su cabeza oigan esto que es la primicia que consistía supuestamente en salida miren para que el tema no se toque o para que los temas conectados directamente con su gestión no se toquen y que sobre todo en youtube los comentaristas hagan silencio porque si no se agita en youtube no se siente pero eso no quedaba ahí bartolomé supuestamente tenía un plan macabro y cuál era exponer luego a los comentaristas de youtube que aceptasen esa prebenda oigan bien exponerlos como que le cogieron dinero para luego hablar de extorsión y completar entonces de manera creíble la narrativa de que todo se trató de un intento de extorsión hacia su gestión y así no sólo quedar bien ante la opinión pública sino ante el presidente no se diga más ese era el plan maestro del pantocrator el activista devenido en funcionario bartolomé pujolos director general de la óptica vamos a salir a billetear vamos a grabar conversaciones y luego decir que hemos sido víctimas de un intento de extorsión y que se nos está pidiendo dinero ese era su plan para salir adelante y salvar su cabeza pero como dicen por ahí entre bomberos no se pisa en la manguera unos cuantos comentaristas se dieron cuenta de lo que había y lo tiraron para adelante a ese nivel está el caso de este muchacho bartolomé que era entre comillas un activista de la marcha verde pero que si usted va a la propia marcha verde se encontrará con que ellos no le reconocían como uno de sus iguales señores resorte media con todo lo que se requiere a la hora de trabajar a nivel audiovisual desde la renta de espacios para la producción de topón de nido así como el alquiler de equipos para filmaciones grúas de 20 pies, 40 pies, cámaras, Lumix GH6 que graban hasta 6K o si lo que requieres es básicamente una transmisión en tiempo real desde un lugar X o cualquier evento corporativo y o personal al más alto nivel resorte media cuenta con todo eso también la asesoría personalizada para la indexación de contenidos en plataformas como YouTube también si quieres trabajar a nivel de videoclicks grabados a 6K en ambiente cerrado con imágenes de stock y efectos como transiciones puedes hacerlo con nosotros en fin que resorte media cuenta con todo lo que se requiere a la hora de comenzar un proyecto audiovisual desde cero hasta la parte final 829-741-361 ahí nos escribes si te mandamos el catálogo estás en conversación con nuestros representantes la letra urbana suele ser tan vacía y superficial en sentido amplio salvo que se trate de artistas como Cancerbero o Nash pero cuando usted habla de Tariyanki, Wisin y Yandel Zion y Lennox, Don Omar, artistas aunque hay que decir que Don Omar tiene unas cuantas canciones que son interesantes pero en sentido amplio los artistas mainstream de la industria urbana tienen letras tan superficiales que cuando usted se encuentra con una canción de por ejemplo Anuel que relata una vivencia conectada con algo que es de conocimiento público usted dice bueno aquí hay algo porque por lo menos se trata de algo que él vivió que experimentó directamente y me refiero a una canción en la cual Anuel describe lo que vivió siendo pareja de Yailin habla de situaciones en las que supuestamente él estaba grabando, llegaba tarde y ella le hacía un show digo supuestamente porque también ustedes imaginarán e imaginarán bien que la vida de esos muchachos es muy ligera entonces yo estaba con Yankee grabando en el estudio llegaba a la casa y me encontraba un reperpero también narra que en una ocasión le encontraron una conversación y ella le hizo un desorden y que recuerde que ella se lo hizo primero está hablando él de que según la canción de que él le perdonó una infidelidad pero eso no es el caso el caso es que en esa canción o sea en sus líricas queda queda claro el carácter obsesivo compulsivo de la muchacha y por qué esto es importante por lo que he dicho en otras ocasiones aunque a usted le resulte difícil a las adolescentes de 13 y 14 años sobre todo en los barrios esa muchacha es un ídolo influyente si usted me lo dice a mí yo tampoco lo creería pero estuve frente a ese fenómeno y vi muchachas de 13 y 14 años para las que las que Yailin es una especie de Kant una especie de Hegel en fin en fin es todo un referente y si el comportamiento que se ve en esos videos de ella hacia él hacia Tekashi queda como queda avalado por el hecho de que ella es la víctima lo que estamos haciendo es promover no solo un perfil sino un arquetipo obsesivo compulsivo que tiene como significado que es válido que la parte femenina de una relación se comporte de esa manera todos nacemos originales pero la gran mayoría fracasa porque muere copia esa frase se la se la calquea a Juan Carlos Simó la leí y me encantó nacemos originales pero morimos copia y morimos siendo copy paste precisamente por pendejadas como esa ahora tenemos dos cosas tenemos la narrativa de que Yailin es la víctima pero al mismo tiempo tenemos los videos en donde se ve a una persona o sea a una muchacha que somete al son de la violencia a uno que se supone que es el malandro estoy hablando de tecache entonces que es lo que pasa cuando una niña de 13 o 14 años que a nivel cognitivo aunque suelen madurar más que los hombres pero aún no tiene el sentido del discernimiento agudo que es lo que sucede cuando cuando esa niña ve eso bueno pero o sea ve que el ser violento el ser que somete es gratificado en su condición de víctima ergo ella no tendrá problemas en replicar ese comportamiento claro que estos son temas de farándula claro que son temas superficiales pero dado que todo está ya expuesto en esta sociedad hiperconectada hay efectos en la familia hay efectos en la sociedad de toda esta de toda esta perorata audiovisual y el efecto en este caso es ese ella es la víctima ah pero resulta que la víctima anda golpeando anda sometiendo pero es reconocida socialmente en su condición de víctima es gratificada cuál es la interpretación que le van a dar nuestras niñas a eso que el comportamiento de esa muchacha es el socialmente avalado es el socialmente aprobado entonces ojo con esto Anuel en esa canción que la escribió o la publicó o la subió hace un año aunque no dice el nombre de ella está hablando de de esta muchacha a todas luces lo dijo por lo visto esto lo tomaron a Chercha nadie o muy pocos le hicieron caso y sin dudas que Tecachi no fue uno de esos que escuchó esa canción y que se dijo espérate en qué lío me voy a meter o puede ser que la haya escuchado y meditado cuando ya le haya sido muy tarde Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton farmacia medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple farmacia medical GBC la de nosotros los dominicanos mi nombre mi nombre es mi nombre es secundino Paulino Rosario residente de Gimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia civil 24-7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla porque no la tengo ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mi para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Tom GBC la de nosotros los dominicanos mi nombre es Cundino Paulino Rosario residente de Gimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Franja Civil 24-7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije yo nada más ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otodón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo porque usted gozaje si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshaste de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra en cada compra